También, presidente, ratifico nuestro apoyo como Organización Bolivariana Estudiantil y Federación Venezolana de Educación Media. Apoyamos su revolución, apoyamos su mecanismo y sobre todo vamos a guerrear como se debe, como la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela debe hacerlo. ¿Cuándo naces tú, Bárbara? Yo quisiera que el presidente... Tú me comentabas que naciste en el año 1998, el 4 de diciembre y el 6 de diciembre gana la revolución. Eso es correcto, gobernadora. Nací el 4 de diciembre del año 1998. Mi mamá fue partícipe de la campaña para el comandante Chávez. Mi mamá fue a votar el 6 de diciembre por nuestro comandante Chávez. Hice campaña desde el vientre de mi mamá. La política la llevo en la sangre. Bueno, qué facilidad tiene Yelitza para comunicar, ¿verdad? Y esta niña de 18 años, ¿vale? Nació el 4 de diciembre, o sea, dos días antes que su madre la pariera. Perdón. Dos días antes que la patria pariera a Chávez como presidente de la República. Corrijo. Miren, qué niña tan bella, ¿vale? Bárbara, Santa Bárbara bendita. Ah, por eso que le pusieron Bárbara. Bueno, nació el 4, el día de Santa Bárbara, ¿verdad? El día de Changó. Ese día enterramos y sembramos en la piedra inmortal al comandante Hugo Chávez. ¿Por qué tú te ríes, Mario? ¿Tú crees que yo no sé mi cosa? El día de Changó. ¿Ah? Que Changó me protege y nos protege a todos. Y Santa Bárbara bendita. Amén. Amén. Y a Che. A Che, Changó. Porque ustedes saben tanto también. Y amén a Santa Bárbara, ¿verdad? Y a todos los santos, ¿verdad? Hoy es el día de la Virgen de Candelaria. Le pido su bendición a nuestra patria, Virgen de Candelaria. Y a Cristóbal Jiménez y yo que tenemos un secreto por ahí, ¿verdad? Una arma secreta, ¿verdad? La tenemos, ¿verdad? No podemos decirla porque es secreta. Estamos protegidos, ¿vale? Si no, no estuviéramos aquí. ¿Verdad? Ya hubiera podido la maldad del diablo contra nosotros. No ha podido ni podrá jamás. Estamos benditos. Por Dios, en primer lugar. Te felicito. Juventud de Monaga. Qué bello tener una juventud en valores. Porque nosotros llamamos a la juventud para sembrar valores de honestidad, de solidaridad, de patriotismo, de amor. Llamamos a la juventud para que venga a educarse, a estudiar, a graduarse, a trabajar, a prosperar, a fundar en el futuro familias que le den a la patria nuevos retoños, para que esta patria sea inmortal. Para eso convocamos a la juventud, a la alegría, al estudio, a la cultura, a la formación. Para eso la invitamos, a la juventud. Y para darle el poder político a la juventud. Para eso los convocamos, para que tengan el poder político en la mano. Y no lo tengan las oligarquías, ni al imperialismo.